El Parque de la Amistad Tenemos una actividad muy muy especial Que vamos a celebrar el Día del Niño como nomás se ha hecho una vez Y eso es que vamos a tener una ceremonia a las 12 y cuarto Gracias a la Patrulla Fronteriza Nos dieron el permiso de hacer algo histórico Gracias también a Tijuana Nos dieron el permiso de que esa puerta de emergencia Que estaba un poquito al oeste de mí La van a abrir Gracias a Tijuana 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 Gracias a Tijuana